hola muy buenas tardes mis queridos suscriptores muy probablemente si estás aquí es porque ya has streameado en diversas plataformas de vídeo para ver películas series documentales etcétera etcétera cabe mencionar que apple tv plus es otra de las plataformas de streaming si no son muy bien conocidas son una de las que tienen mejores referencias en cuanto a la calificación en sus series y películas dado el caso está este que tiene para empezar muy 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 buenas reproducciones de contenido exclusivo como casi todas las plataformas tienen háblese de amazon prime y de netflix que son las que lideran este nivel de plataformas de streaming para ver películas y series aquí les estoy dando un pequeño paseo así ligeramente muy rápido por lo que es la pantalla principal de la plataforma de apple tv plus porque vamos a estar viendo qué es lo que hay en el catálogo qué contenido tiene a pesar de que mucha gente la controversia que hay o la duda que tienen es si todo el catálogo en sí está completamente gratuito o hay que pagar por ello ya que incluso yo antes de meterme a la plataforma leí un poco sobre que a pesar de que te inscribías a lo que es la plataforma aún así tenías que pagar para ver películas y series que no era completamente gratuita este por eso lo hecho de suscribirte sino que tenías que pagar por cada cosa que veías esto es un mito que tiene relevancia porque también en otros dispositivos llámense los iphone pasa lo mismo no de repente querías ver algo que que pues este no está que estaba en el catálogo pero que era de paga este y te causaba conflicto de hecho también en la en la app store pasa lo mismo algunas aplicaciones pues no son gratuitas y tienes que estar comprándolo es por eso que esta plataforma tiene ese ese tabú de que no es muy bueno porque tienes que estar repagando y pagando todo lo que quieras ver sin embargo yo me diría la tarea pues de investigar y vivirlo en experiencia propia si era verdad o no todo esta problemática aquí simple y sencillamente estamos viendo como le digo la pantalla principal este y para que veamos cierto contenido que hay a la vista para empezar o lo que hay de principio no como por ejemplo aquí pues nos está diciendo que tendremos contenido disponible en pantallas grandes como las las Apple TV, Samsung Smart y sucesivamente todo lo que puedes ver aquí inclusive en las consolas como es en mi caso o si no tuvieses algún dispositivo Apple puedes utilizar algún otro dispositivo Android también están para Android pero en Android no existe como tal la aplicación de Apple TV para descargarla y ver el contenido sin embargo lo puedes ver en la página web oficial de Apple TV Plus como si quisieras ver alguna otra plataforma y no tuvieras un dispositivo en el cual pudieras reproducirlo a través de una aplicación tal cual por ejemplo Amazon Prime también tiene esta opción que es verlo a través del navegador, nos dan los dispositivos en los que podemos reproducirlo como pues son iPhone, iPad, las Mac también Windows, en Windows cabe mencionar que si existe la aplicación de Apple TV Plus y la puedes descargar y desde ahí iniciar sesión y a continuación puedes ver todo el catálogo, ver tus series y películas favoritas y lo demás pues ya te lo sabrás como son el Apple TV Plus de versión para anteojos virtuales o gafas virtuales este no sé qué sea AirPlay, creo que debe ser como transmisión a dispositivos o pantallas de Apple y la web que pues aquí es donde normalmente van a ver todos los que no tengan dispositivo Apple este pues el catálogo series y películas vamos a regresarnos hasta arriba vamos a comenzar con esta que es la página principal y la cual nos da a simple impresión en las series o películas que están como que de moda no como que lo que más pega como lo que más hay de todo esto no la de Monarch yo ya la vi por lo tanto voy a recomendarles o no algunas series que yo ya he visto la de Monarch a mí no se me hace una serie muy buena de hecho es una serie basada en la última película donde luchó Godzilla contra otro titán y esto es como que lo que sucedió antes de que eso pasara la verdad no tiene tanta relevancia o sea yo no puedo hablar mal de los gráficos y todo eso porque la verdad que la calidad del streaming en esta plataforma es bellísima como muchas de las cosas que hace Apple no son fanboy pero la verdad que mis respetos para el streaming que genera esta plataforma sin embargo esta de Monarch a mí no me gustó para nada vámonos con otra, esta no la he visto sin embargo está muy bien catalogada y recomendada con puntos es tipo comedia pero supongo que debe estar buena yo algunas de las que he visto realmente es por recomendación de gente que también se dedica a hacer contenido para YouTube tampoco la he visto pero pues aquí tienen una de Napoleón igual muy mencionada sin embargo todavía no he llegado a ver esta serie porque estoy viendo otras pero hay una gran variedad y no necesitas estar pagando ya te viene incluido con tu membresía Pachinko tampoco la he visto la de Sony tampoco esta va a salir apenas sale el 25 de septiembre casi a finales de mes pues sale este actor que es muy conocido y en los trailers se ve que está muy buena la verdad que a veces lo que mientras menos es más de repente y no sé si les ha pasado que que le meten mucha publicidad a series o películas y sale que está fea luego que no dan la talla ni nada por el estilo esta no tiene tanta promoción publicitaria pero se ve que va a estar muy buena se ve a la familia de medianoche Las Azules esa serie si la estoy viendo si voy al filo de mañana dijeran con esta serie esta serie está muy buena se las recomiendo actualmente tendrá ya quizás de 7 o 8 capítulos yo estaba esperando casi siempre que salieran los capítulos los días miércoles porque no salieron todos los capítulos como suelen hacer otras plataformas de streaming de golpe esta sacó creo que primero dos capítulos y de ahí semanalmente fueron sacando este un capítulo por semana por lo general los días miércoles sin embargo la verdad que te deja tan picado que estás en espera y en espera y en espera del capítulo esta otra es La Mujer del Lago esa igual está muy buena te la recomiendo el final es algo abstracto algo que no me esperaba no estuvo mal sin embargo siento que pudo haberse hecho alguna otra cosa para que quedara como como espacio para una secuela o tal vez un final muy diferente sin embargo está buena igual está muy entretenida ahí se las recomiendo la de caballos lentos apenas la acabo de empezar a ver habla sobre agentes que han fracasado a lo largo de su entrenamiento y los mandan a un sector como que básicamente de la basura se podría decir no así chocantemente este los mandan a todos ahí como que ya los que no pasaron las pruebas y todo sin embargo ellos se enrolan en ciertos este pues problemáticas no ese señor que estamos viendo aquí es el jefe de ellos de esa división de la basura básicamente pero este me imagino que se torna muy buena más adelante ya que el primer capítulo la verdad que no está nada mal fue la de tierra de mujeres esa de tierra de mujeres no la comencé a ver creo que le vi un capítulo supuse que iba a estar buena pero la verdad que tiene un problema el este la serie hay de cuenta que como son subtituladas digo perdón son dobladas está el idioma inglés también aparece el idioma español y aparece una IA relatando todo sobre sobre lo que va pasando en la serie entonces tiene como que tres idiomas en el mismo recorrido de tiempo no se entiende nada es un show yo me imagino que luego van a reparar ese problema que tiene este el audio de esa serie y pues porque se cuente pues ya este se verá mucho mejor se leerá mucho mejor supongo esta de Ted Lapso no soy fan del fútbol así que no la he visto ni la pienso ver yo creo pero no es esta de más pues comentarles que existe esa serie aquí la de Acapulco la empecé a ver se me hace una mamarrachada la verdad que la serie de este señor Eugenio Derbez este a pesar de que igual de hecho se me hace como que es doblada la voz de él no pero lo de las demás sí y dice cada cosa que como que no se nos hace quedar mal como mexicanos nos hace ver como tal vez algo soso estúpido ahora mi gusto no me agradó tanto de si le vi dos tres capítulos pero de ahí decidí dejar de verla porque inclusive las voces de los personajes se me hacen una pendejez la de se presume inocente le llevo visto alrededor de dos capítulos no está nada mal este este muchacho el protagonista que es este este brother embarazó a una persona esa persona murió y lo están investigando así es cierto hasta ahorita no se sabe si realmente fue él porque las pistas apuntan a otra persona de hecho apuntan a un psicópata este en serie que por ahí asesinó dos tres personas más y tratan de desviar me imagino yo el la problemática bueno estas son las que te aparecen al principio pero si tú bajas más la la pantalla te empiezan a aparecer por ejemplo la sección de a continuación seguir viendo las series que estás viendo como por ejemplo yo estoy viendo la de The Morning Show es una serie que no es nueva pero está muy buena sobre todo si te encanta como que el trasfondo de del conocimiento que tengas que ver atrás de un de un empleo de un trabajo como se ve desde la parte de atrás no es un documental es una serie como tal es como de chismes no como de Godship creo que se llama como chismosos o algo así me hace muy buena de hecho realmente yo ya voy por la temporada dos tiene tres temporadas y cada temporada más o menos tiene como cinco capítulos más o menos o episodios y este yo voy por la segunda me tiene atrapado se me hace muy buena la de ese presume inocente es la que les acabo de comentar ya le he visto tres capítulos y también está por ahí te hace pensar intuir a ver quién pudo haber sido el asesino y eso se me hace se me hace chido la otra que no te comento es la de la de ver o la de sí es una serie donde el mundo pues se vino abajo y este una enfermedad un virus acabó con la visión de todo el mundo ahora los que ven pues son repudiados y los que no ven se creen que están en un mundo normal ya te imaginarás que tanta este cuestiones en cuanto a cómo se ha comportado la humanidad durante todo el mundo te surgirán preguntas cuestiones y cuando la empieces a ver te van a surgir más preguntas y más cuestiones sobre la serie porque realmente si te deja así como que impactado del pensar que si eso pasara cómo sería la vida actualmente aquí también te muestra en la parte de abajo lo más visto de las series durante el mes pues este de estas que te mencioné anteriormente son las que aparecen aquí en la parte de abajo le podemos dar y nos seguirán apareciendo más son 25 si no me equivoco las que te aparecen aquí en las series más vistas te las voy a ir pasando para que logres ver de qué van o de qué tratan y puedas buscar a lo mejor la sinopsis o el trailer de cada una de ellas todas son series de hecho se puede decir que el 95% o el 90% de lo que hay aquí en esta plataforma de streaming es serie materia oscura igual se me hace una serie muy buena excepto el final pero eso lo voy a dejar a criterio de las personas que lo vean no voy a hacer spoiler ni nada por el estilo yo soy muy fan de ver series o películas que hablen sobre ciencia ficción no sé viajes en el tiempo agujeros de gusano agujeros negros no sé cosas futuristas esta es una de ellas una muy buena una buena serie el final a mí no me agradó tanto pero pues se lo dejaría a consideración de las personas me han recomendado también esta que se llama Severage igual les comento un poquillo de ella trata de un edificio en el que hay gente elaborando ahí y pues que de repente firman un contrato en el que cada vez que ellos salgan del edificio será borrada su memoria el problema es que no todos empiezan a perder la memoria cuando salen del edificio no lo cuentan y se empiezan a buscar y a encontrar fuera del edificio eso creando pues una problemática muy fuerte en la compañía hay series o películas animadas no se van a encontrar muchas pero así las hay la de Blackbeard igual se las recomiendo si está buena hasta el final y de aquí la de Planeta Histórico muy bueno aquello que les gustan los dinosaurios esta de Silo para mí es una de las mejores series que he visto hasta ahorita de hecho tiene espacio o está abierta a secuela se ve que va a tener secuela de hecho y no me la voy a perder la verdad que está muy buena la de Silo se las recomiendo muchísimo igual habla sobre les comento un poquito sobre ella habla un poco sobre la destrucción del planeta el humano pues como siempre logró su cometido que fue a arruinar el planeta entero y tuvimos que vernos en la necesidad de irnos bajo tierra para sobrevivir más o menos como la de Fallow 46 que es la serie que sacó de Amazon Prime esta de Silo tiene más o menos la misma temática pero se me hace mucho mejor esta la temporada uno que le vi que nada más una temporada es la que tiene se me hizo muy buena y de acá nos pasamos con las más vistos en películas aquí sí voy a mencionar que hablando del tabú que hablábamos hace rato realmente no todo se te cobra mucho de lo que está aquí puedes verlo mucho o yo por lo menos no he tenido casi problema con ver estas series que se me plantean aquí al principio o alguna que otra película por ejemplo esta ya la vi vamos a poner una al azar vamos a poner por ejemplo incitadores le vamos a dar play y vamos a ver que me dice aquí inmediatamente reproducir o agregar me imagino que una lista para verla en una de esas que yo tenga chance este miren no me la están cobrando por lo general aquí en esta parte inferior izquierda te aparece cuando tienes que rentarla comprarla o este en este caso pues reproducir porque no se te está cobrando absolutamente nada ok aquí regresamos de nuevo les estaba mostrando la parte de las películas más vistas como pueden ver incitadores no la cobran quiero suponer que bueno lucky tampoco porque esa ya la vi napoleón quiero pensar que tampoco vamos a darle un play ahí para ver si estas las cobran o no tampoco la están cobrando como se pueden dar cuenta vamos a regresar otra vez y este si le podemos dar así al azar algunas nada más para para ver si asesinos de la luna esa no me acuerdo vamos a darle a esa creo que esa si estaba para rentar o comprar no tampoco igual no nos las cobran igual aparece aquí eso está muy bien o sea hay material material tiene tiene la app si bien no es muy conocida o no es que no se conociera sino que la mayoría te da malas referencias de ella para mí en estos dos meses que la he tenido contratada se me hace una buena plataforma a lo mejor no tiene todo el contenido que tienen las demás o sea que tenga muchas películas de series que te puedan interesar pero si tiene contenido contenido que por lo general pues las otras no tienen si hay títulos que se repiten con algunas plataformas como por ejemplo emancipación palmer y algunas otras tal vez este no son del todo repetidas con otras aplicaciones sin embargo como te puedes dar cuenta aquí igual me aparece un listado de películas que tal vez te gustaría ver y te muestra los últimos estrenos que han habido por aquí recientemente en la plataforma esta de bandidas en el tiempo también ya la vi creo que no la he acabado de ver me faltarán algunos capítulos estaba esperando que se liberaran más porque hay una cosa que debes de saber no todas las series tienen liberado todos sus episodios algunas van liberándose semana con semana depende que tan nuevas sean hay unas que ya tienen más tiempo y tienen liberado todos los episodios hay muchas muchas series muchas muchas películas igual bueno más series que películas sinceramente pero yo no me he arrepentido la verdad que se me han hecho buenas nada más que casualmente las que me han llamado la atención tienen muchas muchas temporadas o tienen un par de temporadas y varios capítulos entonces se me se me complica poder acabarlas y empezar a ver otras pero de las que te he mencionado si ya me ha aventado algunas 7 series algunas 2 3 películas y este y está interesante la del catálogo de las que te pudieran aparecer como como para o sea pagarlas o rentarlas sinceramente no aparecen por lo general me habían aparecido la otra vez este algunas vamos a calarle con otra de la de la pantalla de la página a ver me imagino que esta así va a aparecer como este que no no la incluye pero no también la incluye entonces mira como te puedes ver material hay material tenemos vamos a picarle a varias siguen estando disponibles para nosotros sin ningún problema vamos a ver mira aquí tenemos de diferentes este categorías diferentes gustos comedias terror aquí lo vas a conseguir como te digo es más de irle picando irle buscando porque no es como que tampoco tenga una una división un tema de las categorías de a lo mejor drama comedia suspenso terror no aparece como tal eso no lo tiene tienes que irla buscando por títulos igual puedes buscar y probablemente te aparezcan varias de las que no estén exclusivas por la plataforma pero que si te las pueden dejar ver esto con costo extra pero te puedes dar cuenta que hay mucho que no tiene costo extra o sea realmente es un mito que pues estoy tratando de desvanecer ahorita porque pues se pueden dar cuenta que estoy escogiendo varias varias series de las que están aquí y no se me no se me pide ningún cobro adicional vaya o sea que no no porque sea Apple todo te lo tienen que cobrar casos diferentes serían en iPhone ahí si pues yo he visto de repente este aplicaciones que están en Android gratuita y en Apple no pero esa ya es otra cuestión ese ya es otro asunto que veremos en otro video si podemos darle a otra si quieren nada más para que vean que efectivamente no todo se te cobra vamos a darle a no se no se me ocurre nada más así como por aplicarle a esta conexión y como se pueden dar cuenta mira que parece drama todas las series pero no está completamente dividida así ciencia ficción y así sencillamente no se no entró esa ¿cuál era conexiones? no está igual se nos se nos da se nos permite o sea contenido como les repito tenemos un montón incluso las que no te aparezcan así como que en la en la portada tú al picarle a otras películas pues te va a ir apareciendo este mucho mucho contenido referente o relevante conforme lo que estés viendo ¿sabes? eso se me hace bien porque realmente lo que sí me causa conflicto es que a diferencia de de otras este plataformas de streaming te aparece el catálogo y te aparece si si aquí como vimos hace rato si es drama comedia y así aquí no te aparece si el caso nos apareció hace ratito por aquí lo de drama y ciencia ficción pero de bien fuera no no está como que muy definido todo en las categorías en las que están las series o películas igual hay un botón donde le puedes ponerle ver todas así que se ve si no tienes que estarle picando aquí así en el celular lo puedes ver en el android en su modo web y pues en la cual si tienes apple pues vas a poder descargar la aplicación y ver algo más o menos parecido aquí a lo que estamos viendo en la versión web vamos a buscar alguna otra cosilla por aquí como por ejemplo esta de terapia sin filtros igual la tengo aquí disponible o sea como hasta ahorita como se pueden dar cuenta no le he picado alguna y eso que ha sido saltado la selección de lo que me estén cobrando o que me cobren algo por ello nada nada todo ha sido gratuito hasta ahorita si me encontré en alguna que otra ocasión algo de que me cobraban algo pero no me acuerdo de qué creo que era una serie exclusiva a lo mejor de alguna otra plataforma pero que también la streameaban aquí aquí pues mira aquí están las categorías tal cual pero si te dan cuenta pues no está dividido en mucho no solamente tienen comedia drama documentales para la familia películas y series y películas y documentales que si le damos por ejemplo aquí a drama creo que nos manda no nos manda como tal un catálogo nos vuelve a aparecer así en grande todo y ya nos manda pues así como que igual como un tipo de catálogo pero no es vertical sino es horizontal siempre que está le picando las flechas acá para que se vaya moviendo todo el contenido y podamos ver qué es lo que hay bueno espero les haya gustado este paseo rápido por lo que es la plataforma de streaming de Apple TV Plus para que puedan ver realmente qué hay a lo mejor les gustó algo de lo que vieron y a lo mejor deciden cambiarse de plataforma tan siquiera para probar porque pues el gusto se rompe en géneros y estoy seguro que si estás en Netflix estás en Prime ya te has de ver comido casi todas las películas o series y buscas algo más yo te recomiendo mucho venirte a Apple TV si lo que quieres es cambiar un poco ya la temática de lo que ya has visto pues si ya quieres saborear visualmente algunas otras series o películas porque aquí si vas a encontrar ese cambio que estás buscando y probablemente te quedes aquí un rato igual y en algún momento te va a aburrir y te vas a tener que cambiar de nuevo a otra plataforma pero esta es una muy buena opción no es cara la verdad relativamente barata comparándola por ejemplo con Netflix no tan barata comparándola con Amazon Prime ni te da los mismos beneficios pero sin embargo si como te repito si quieres cambiar un poco lo que estás consumiendo pues esta es una de las mejores opciones sin más ni más me despido si te gustó este video recuerda que tu manito arriba me indica que te ha gustado mucho el video y así yo pueda seguir haciendo videos de este tipo para pues saber si estamos avanzando en esta comunidad esta es una sección nueva referente a esta plataforma de streaming que es Apple TV Plus y pues nada espero verte por aquí déjame por favor tu manito suscríbete para que sigamos creciendo y sigamos viendo si realmente convienen estas plataformas y la cosa es que no nos aburramos que tengamos siempre contenido disponible agradable y para todos los gustos claro yo me despido esto es el Dinosaurio Blanco en su canal Dinox hasta pronto hasta pronto y y y y y y y y